Cuando yo la veo mano de espalda, siempre digo, uh, uh Fan a la mini falda, pero de espalda eso se ve, uh, uh Tiene al ghetto mirando, siempre pensando, qué rico, uh, uh Fanática a provocarme, pero de espalda eso se ve, uh, uh Que tú quieres, my nigga Tiene su ganga y no se olvida Quiere repetir toda la ofendida Santa en su casa, pero solo una bandida Parta mía y ella sola brilla No quiere anillo, mejor pilla que sencilla Sentimiento bajo cero, que el dinero fluye y siga Amar eso se come, dijo la niña muy pilla Cuando yo la veo mano de espalda, siempre digo, uh, uh Fan a la mini falda, pero de espalda eso se ve, uh, uh Tiene al ghetto mirando, siempre pensando, qué rico, uh, uh Fanática a provocarme, pero de espalda eso se ve, uh, uh De tres en tres quiero toda playboy y flow porno Vida lujosa sin costo, esa jepa no la vendí en ni toño No mires pa'l lado que la mudo pa'l nueve socio Es de la NBA, es mi soy, yeah Todas le pichean, pero con mi alright, babe Después de las doce la nota está bien high Piquete corto bailando, baby sin fly, yeah Cuando yo la veo mano de espalda, siempre digo, uh, uh Fan a la mini falda, pero de espalda eso se ve, uh, uh, uh Tiene al ghetto mirando, siempre pensando, qué rico, uh, uh Fanática a provocarme, pero de espalda eso se ve, uh, uh, uh My nigga, 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 yeah Mikey X en la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!